¡Viva la lucha de la creciente! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¿Dónde están, no se ven, los niñatos del PP? ¡Un golpe, dos motes! ¡Un golpe, dos motes! ¡Viva la lucha de la creciente! ¡Vamos a acabar con este movimiento! ¡Ve casi, ve casi, ve casi! ¡Oh sí, ve casi, ve casi, ve casi! ¡Oh no! ¡Del Partido Popular, del Partido Popular, del Partido Popular! ¡Buenos días! Muchas gracias, porque quieren que votemos una vez, y les sobra una sola vez... Que quieren acabar con todo, que quieren arrasar el sistema educativo. Hemos empezado el curso con 80 mil alumnos más en este país, y con 25.000 profesores menos en la educación no universitaria. ¡No nos vienen! 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 ¡Esto nos pasa por un gobierno facha! ¡No nos vienen! ¡Está siendo un completo éxito! ¡Un 90% de seguimiento inmersionante! Los institutos están completamente jefios pero sabéis que también la universidad, los compañeros de la universidad se han sumado con muchísimas fuerzas a esta juega. Las facultades completamente desiertas. Es un éxito tremendo en todo el Estado. y sabéis que todo esto...